En cualquier momento la largada El juez espera el momento oportuno Arranca, la largada es mala Para la yegua Granmanesa Tiene problemas y queda en el último lugar De inmediato encenada por la parte Pero no se ha venido a la delantera La Gran Caridad ataca desde el segundo Con eufórica, igualmente deslumbrante Seguidamente aparece Special Gold Enseguida de Jenneres, posteriormente viene avanzando Even Star con Princess Gold Quedándose Granmanesa en el penúltimo Última corre Antonella F Aproximadamente unos 18 cuerpos de la puntera 23-1 Los primeros 400 metros En la Copa María Esperanza de Miglietti Temporado oficial de 2018 Dominando la yegua Ensenada Sacó ventaja de 4 o 5 cuerpos Sobre deslumbrante que corre en el segundo lugar En el tercero viene Special Gold En el cuarto la Gran Caridad En el quinto eufórica, en el sexto de Jenneres Seguidamente aparece Even Star Posteriormente la yegua Granmanesa Con Princess Gold y se está quedando La yegua Tomela F Bastante lejos en el último lugar Ensenada Tomina la prueba Deslumbrante trata de aproximarse Dejaron 46-3 En los 800 Cuando ya vienen a girar la última curva Con la invicta Ensenada en la punta Viene Deslumbrante a perseguirla Cuando ingresa ya a la recta final La Gran Caridad La Gran Caridad ataca para el tercero Tomina Ensenada Deslumbrante insiste Por la parte exterior de la pista Contra la yegua Ensenada Ensenada por dentro A la carga Por fuera Deslumbrante Bonito el final Tomina Ensenada la carrera Insiste Deslumbrante por fuera Sin embargo la invicta Se mantiene firme en la punta La yegua Ensenada Va a conservar su invicto Le ganó Ensenada De punta a punta Para el segundo deslumbrante Tercera La Gran Caridad Cuarta y Unistar Quinta a Princess Gole En el sexto de Jenner En el séptimo Special Gole En el octavo llega a Gran Vanessa El doveno para Antonella Efe En el décimo Eufórica Corrieron las diez inscritas Atención, mucha atención Los señores comisarios Han sometido esta prueba a observación Tiempo Noventa para mil quinientos metros Veintitrés uno Cuarenta y seis Tres Setenta y uno dos Tres 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 Gracias por ver el video.